Vengas en la Marque de la Jordan High School Y ya estamos aquí en la Jordan High School Oh se hace como Vine Como Vine? No Aquí el supervisor Wichit Que fue que hizo eso? Era Vine Ya? Ya Y luego Vine Instagram compro eso de Vine Y era algo que viene lo que quiero Y era algo que viene lo que quiero